Fabián Neiras es concejal del oficialismo de Florencio Varela, queríamos charlar con él. El día jueves, en la octava sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Florencio Varela, la oposición, o sea, el bloque de la libertad avanza junto con el bloque de Juntos, presentaron un proyecto de comunicación en el cual el fin era extremar las medidas de seguridad, aumentar las herramientas para evitar los hechos vandálicos que ocurren, más que nada en todo lo que son los establecimientos educativos. Tenemos que decir que últimamente tuvimos varios, varios robos en escuelas, en jardines, el proyecto lo presentó el concejal Mario Canalliro, se explicó de qué se trataba, él habló del robo de la escuela número 8 del tropezón, allí ingresaron y se habían robado, reventaron una de las rejas de costado y habían robado varios elementos y varias netbooks de los programas estos de conectar igualdad. Tenemos que decir que el personal de la comisaría quinta, que es jurisdicción donde pertenece esta escuela, trabajó, realizaron medidas investigativas, tareas de campo y lograron recuperar varias de estas netbooks. Robos en escuelas hay, lamentablemente, de forma constante. Hay escuelas que tienen alarmas, hay alarmas que suenan y que los patrulleros no llegan en tiempo y forma, hay otras que no tienen un sistema de seguridad, pero la realidad es que aparte de ingresar a las escuelas y robarse, a ver, ¿qué te podés robar de una escuela? El equipo de audio, las computadoras, las ollas donde hacen la comida, lamentablemente, este tipo de situaciones nos alteran, alteran a la gente de bien, porque no podemos comprender que se atente contra la comunidad educativa, contra los edificios, donde van los pibes, ¿no? Donde van los chicos y se roban las ollas y se roban las tazas donde le dan el mate cocido. Es tremendo. Seguimos aquí en Cuántica Medios tratando de comunicarnos con Fabián Eiras. Ahí me mandó un mensajito, a ver, a ver qué me dice Fabián. Me puso OCA, así que si lo llamamos... Ahí estábamos llamando, pero a ver ahora. A ver, sí, lo sacamos al aire. Llamá. A ver, Fabián, contestanos. ¿Me estamos llamando? Sí, pero me está llamando, me estaba llamando él a mí también. Ah, qué lindo lío. Se llama mutuamente. ¿Cortó? Sí, ahí lo llamo de nuevo. A ver si logramos comunicarnos con Fabián Eiras, que pertenece a la agrupación 13 de Abril. Ahí lo tenemos. Sí. Ahí lo tenemos. ¿Fabián? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? No nos podíamos comunicar. ¿Cómo estás? Buen día, Vivian del Radar Radial para el Radar... ¿Cómo estás, Vivian? Muy bien. Buenos días, equipo. ¿Cómo andas? Aquí está Gabriel Barrios de Cuántica Medios también acompañándonos. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Gabriel. Un gusto. Bien, Fabián, te llamamos por lo siguiente, le estábamos comentando a la audiencia, de este proyecto de comunicación que presentaron los bloques de la libertad de avance y de Juntos por el Cambio, este proyecto para extremar las medidas de seguridad y herramientas para evitar los hechos vandálicos que ocurren en las distintas establecimientos educativos del municipio. Y vos tomaste, digamos, el toro por la sasta y respondiste a este proyecto, a este pedido. Primero quiero que le contés a la gente, ¿quién sos, Fabián Eiras? Contanos, ¿cómo llegaste a Concejal? Bueno, yo soy un militante de base que milita desde los 14 años. Tengo 58 años. Dentro de un par de meses, si Dios quiere, cumpliré 59. Milité toda mi vida dentro del peronismo. En los años del meronismo, uno se corrió un poco de ese peronismo y fue también a lo que son las organizaciones sociales. Así que bueno, estuvimos en lo que podía ser, en lo que llaman comúnmente como piquetero, pero que son organizaciones sociales, ¿no? Estuvimos trabajando socialmente en eso. Y después, a partir de la ciudad de Néstor Kirchner, el gobierno, obviamente otra vez se puso en valor la política. Entendimos que lo que pensamos toda nuestra vida, que la única herramienta de transformación era la política y que Néstor la estaba llevando adelante. Y después, obviamente, eso lo profundizamos con la compañera Cristina. Y ahí, obviamente, volvimos a la política. Y acá en Florencio Varela, haciendo eso, gritando toda la vida, y pasando por diferentes organizaciones, ¿no? Que en su momento nos fueron abrazando y fuimos abrazando. Y bueno, hoy tengo la responsabilidad de ser el jefe provincial de la corriente peronista 13 de abril, que conduce el compañero ministro de Trabajo, Walter Correa, y trabajando con Florencio Varela, también. Bien. Bien. Más o menos tenemos una visión. Supongo que en la época de Menem no habrás votado a Menem, a pesar de que Néstor Kirchner dijo que era el mejor presidente. No. Mirá, la primera vez no lo voté. Ajá. La verdad que no lo voté. Y después, en el año 91, me desafío del partido judicialista cuando viene el tema de la privatización de YPF. Ahí ya directamente me desafío. Bien. O sea que no opinabas lo mismo de Néstor respecto a Menem. No, no. No, no, no. Lo mismo, no opinaba lo mismo de Menem. De Néstor sí. No, no. Porque Néstor dijo que era el mejor presidente que podíamos tener en ese momento. Sí, sí. Bien. Decime, Fabián, vos el otro día hablaste de seguridad, que la seguridad o la inseguridad no se puede hablar si no hay justicia social. ¿No? Sí. Explícanos ese concepto, por favor. El tema es el siguiente. Muchas veces el tema de la inseguridad lo tenemos que encarar desde un lugar realmente con una profundidad que merece el caso. Si nosotros tocamos la seguridad nada más que para ser políticos y para tribunear y no buscamos cómo podemos llegar a un consenso y desde las políticas públicas poder paliar las necesidades de nuestro pueblo, yo digo, obviamente la inseguridad o eso va a seguir, pero vos no podés pretender cortar el tema de la inseguridad cuando tenemos un pueblo que lamentablemente no está pasando por su mejor momento. Y esto quiero dejar claro algo. No es que estoy justificando. Yo no justifico la delincuencia. No la justifico. Yo lo que digo es que cuando uno parte en igualdad de condiciones, digo, si vos a la noche tenés la suerte, como tenemos muchos, de llegar a tu casa, tener una comida calentita, aunque sea un arroz, y tenés la comida calentita, y al otro día pudiste mandar a tus hijos a la escuela sin ningún inconveniente, y comen, digo, obviamente no se te va a cruzar por la cabeza algunas locuras, ¿entendés? Digo, no se te cruzarían. Tenés que ser muy, tenés que haber nacido roto como para decir, bueno, voy a salir a robar. Digo, ni en otras condiciones sucede lo contrario, digo, y te vuelve a la cabeza. Digo, con esto no quiero justificar, digo, vuelvo a repetir, no quiero justificar. Lo que tiene que haber es una discusión más profunda, si se quiera, está filosófica de lo que es la seguridad. No hablar de la seguridad para hacer política barata. Se arregla con política el tema de la inseguridad, odio. Pero se arregla con políticas públicas, no haciendo proyectos de comunicación. Ah, bien. Y a vos no te parece que poniendo el problema de inseguridad que tenemos y que nos golpea por todos lados debajo de la alfombra, también no es hacer un poco de política. ¿Cómo, cómo? Claro, o sea, el tema de la inseguridad lo tenemos. El hecho del robo de las escuelas lo tenemos. No blanquearlo, no ponerlo arriba de la mesa. ¿Por qué no? Si lo tenemos. Bueno, sí, por eso digo, pongámoslo arriba de la mesa. Ya no digo que no, ¿eh? O sea, pongámoslo, discutámoslo, digamos cómo lo solucionamos. No, 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 no me refiero a que no exponerlo y no discutirlo. Al contrario, desde nuestro espacio político, lo digo, a ver, la gente que más sufre la inseguridad, es la gente, es el vecino, la vecina que nosotros representamos en los barrios. ¿Se entiende? Es el vecino, el más humilde, si se quiere. ¿Los representen o no nos representen? La sufrimos todos la inseguridad, ¿eh? No, está bien, está bien, pero digo, por eso, los de nuestros barrios, ¿vos te crees que en Elcán y Abril, por ejemplo, tienen el mismo problema de inseguridad que podemos tener nosotros en el barrio Santa Rosa? ¿O en Villa Batiene? ¿Por qué? No. Mirá, la gente que vive en el barrio Santa Rosa, porque nosotros no entran los robados, no arruinan la vida. A ellos le roban cualquier cosa y no es que le arruinan la vida, ¿entendés? Ese es el tema. Ese es el tema. Y que, vuelvo a repetir, no justifico la inseguridad. No la justifico, ¿eh? No se me malinterprete. Bueno, el otro día realmente quedó como, este, como mensaje, ¿no? Sí. Que vos decías que, bueno, aquel que no tiene un plato de comida y bueno, y si va y no hay justicia social, como si la justicia social hubiera desaparecido en seis meses, este, está bien, si va y roba y bueno, pobre. No, 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 yo no dije eso, ¿eh? No, 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 pero dio esa sensación, como que estaba justificado. Ah, bueno, da la sensación, pero yo no digo eso. Por eso aclaro el tema de que yo no justifico. No, no. Yo lo que digo es que hay que discutir el tema de la inseguridad, o la seguridad, como le quieran llamar, con justicia social. Sin justicia social, todo se complica más. ¿Y a vos te parece que la justicia social desapareció en seis meses? ¿O que vienen con, venimos de años de problemas de falta de comida? El tema de la inseguridad, el tema de la inseguridad es de años, digo, el robo en las escuelas del distrito y de otro distrito viene de años. Eso sí es así. Ahora, que la justicia social en la Argentina, desde hace seis meses o siete meses a esta parte, quedó fuero de la copa, como dirían los italianos. Pero esto es así, ¿a vos te parece que no? ¿A vos te parece que sacarle los recursos, no entregar la comida en los merenderos o en los comederos, te parece que no sacar justicia social? A mí me parece que hubo... ¿Tiendo hoy los jubilados, te parece que no sacarle justicia social? A mí me parece que hay demasiados comedores y organizaciones que lucraron con la comida que le daban, y mirá, el otro día casualmente hubo allanamiento y se encontraron comida vencida. No me parece que esté bien. O sea, a mí no me parece que sea correcto tener a la gente cautiva por un kilo de arroz. No me parece bien. Me parece exactamente lo mismo que a vos. Yo creo que la gente coma en su casa, pero para eso tiene que tener trabajo. Por supuesto. ¿Entendés? Y para eso, para tener trabajo, no tienen que cerrar 10.000 pymes en seis meses. ¿Se entiende? Esas son las cosas. Porque, a ver, me parece que lo que tenemos, vuelvo a repetir, y con la mejor de la sonda, tenemos que tener una discusión franca, real, sincera. ¿Por qué lo mandaron a archivo el proyecto? ¿Por qué no lo discutieron? Si lo discutimos. ¿Y lo mandaron a archivo? Podrían haber seguido. A ver, habló el concejal Canasiro, hablé yo, y ninguno más quiso hablar. ¿Y a vos no te parece que el hecho de haber mandado a archivo el proyecto, si ahora sucede algo, la oposición va a decir, nosotros quisimos tratar el tema, y ellos nos votaron en contra? Pero, no, pará. El tema es que lo que pidieron fue un pedido de informe sobre el tema de los colegios, y se les informó. Y informar y ver cómo se podían incrementar las medidas para evitar los hechos vandálicos. Bueno, ahí se les explicó, se les comentó, las escuelas que tienen cámara, las escuelas que tienen alarma, les explicamos punto por punto, y también estuvimos hablando de que nuestros espacios se están ampliando el tema de los corredores seguros, se está viendo, que es más, que estamos tratando la ampliación de otro proyecto que ya estaba, digo, ¿se está trabajando sobre el tema de la inseguridad en Florencia Barriela? No es que no, no es que no, y te voy a repetir, nadie selló el debate, habló el concejal del PRO La Libertad Avanza, hablé yo, y después nadie más pidió la palabra, digo, a nadie se le selló la palabra, a nadie se le dijo, che, no, habla él, hablo yo, no hablaba nadie. No, no, al contrario, es un cuerpo deliberativo donde todos tienen derecho a hablar, es más, podía haber hablado, si se quiere, otro compañero mío, y no lo hizo. No es que nosotros veamos el debate, para nada, para nada, para nada. No es que fuimos nosotros los que no hablaron más, podían haber levantado la mano, y podían haber dicho lo que se sentía. Sí, Fabián, ¿me escuchás? Gabriel Barrios. Claro, sí, cómo no, cómo estás. Bien, acá andamos. Tengo entendido que la autora del proyecto no estuvo en el recinto, no se podría haber pasado un cuarto intermedio, y además que habían siete concejales más ausentes, está bien, el quorum daba para que la sesión se realizara y esto se discutiera, digo, porque es un tema que hay que tocarlo en profundidad. Por otro lado, la escuela 8 es una de las escuelas que mayor medida de seguridad tiene de todas las escuelas del distrito, por el lugar en el que está, porque es una de las escuelas... No, es eso, que de repente el inseguridad de la escuela, no es de ahora, pero viene de hace rato, y parece que decir eso es como justificarlo, y la gente es así, está mal, habría que mejorarlo, obviamente, pero en nuestro espacio político estamos trabajando para mejorarlo, No digo que la intendencia no esté trabajando, y sabemos que se trabaja mucho, lo que recién comentaba, es que si podemos sumar gente para colaborar y trabajar y aportar ideas, aunque no sean del mismo color político, ¿cuál es el problema? Sumemos. Ninguno, ninguno, a ninguno, bienvenido sea, bienvenido sea, te digo, el tema es que se quiera la política, el tema de la inseguridad, no hay ningún problema, ahora que se quiera ser política con el tema de la inseguridad, ese sí es un problema, ¿se entiende lo que quiero decir? Se entiende lo que vos querés decir, no comparto que se quiera ser política con el tema de la inseguridad, porque si no hay para ser dulce de leche, lo que quiero dejar también en claro es que vos no justificás los hechos vandálicos, por más que no tengan un plato de arroz. No, claro, justificar un hecho vandálico. Yo soy un ser humano también, digo, tengo mi familia, tengo mis hijos, nos caben las generales de la ley de a todos, yo lo dije ayer, digo, yo no voy a decir que es una sensación, digo, la inseguridad existe ahora, hay causas por las que existen también la inseguridad. Ayer, por ejemplo, cuando se hacía alusión a que se robaron las computadoras, por eso expliqué ayer que había dos respuestas, había una respuesta institucional y una respuesta política sobre el tema de la inseguridad, porque si no también es como que nos hacemos los tontos a la hora de discutir el verdadero cauce del problema de la inseguridad. ¿Se entiende? Ayer decía, por ejemplo, antes de hacer, perdón, decía que robaron las computadoras entonces, y acá es donde se hace política, y entonces le sacamos la posibilidad a los chicos con esas computadoras que se robaron para que estudien. Ahora, no dijeron nada cuando cortaron el plan de entrega de notebook. Digo, ahí queda, ahí no pierden los chicos la posibilidad de estudiar. Digo, por eso, cuando discutamos las cosas, discutamos las bien y discutamos en general. Por eso hablo de la justicia social. ¿Se entiende? Digo, no, yo no me voy a meter en un lugar... ...mal informado, porque después del robo en la escuela número 8, donde se robaron las netbooks, lo comentaba cuando vos no estabas al aire, que el personal de la comisaría quinta, la capilla, que es jurisdicción donde está la escuela número 8, trabajó y fueron recuperadas. Acá, la situación en general, o sea, los robos en las escuelas no empezaron ahora, como lo decíamos, empezaron hace mucho. El problema de la inseguridad no es de ahora, es de hace un montón de tiempo. Y lo que hay que hacer es tratar de trabajar en conjunto para salir adelante. Te voy a hacer otra pregunta, Fabián. Sí. ¿Qué pensás de bajar la ley de imputabilidad de los menores, bajar la edad? No creo que eso solucione el problema. Te vuelvo a repetir, la solución del problema, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, desde mi concepción ideológica, nosotros creemos que la inseguridad, vos la bajás, generando igualdad de oportunidades, teniendo escuelas públicas de educación de calidad, teniendo la posibilidad de que los pibes de nuestros barrios puedan ir a las universidades, que haya laburo, que tenga, vuelvo a repetir, igualdad de oportunidades. Digo, esa es la forma de combatir para mí la inseguridad, aparte de una cuestión punitiva en el caso de que haya cometido el delito. Digo, yo no soy mano dura, yo a mí la verdad lo que me gustaría, y lo dije, me gusta la mano justa, no la mano dura. Está bien. ¿Se entiende? No me parece que bajando el tema, de hecho está demostrado, que lo bajás a 13 años o 14 años en diferentes países, y no va a solucionar nada del problema. No, yo creo que a la víctima, o sea, yo víctima, a mí me pega un tiro un pibe de 12, o me pega un tiro un pibe de 50, y para mí es lo mismo. Entonces, considero que a igual delito tendría que haber igual pena. Es más, yo, es mi manera de pensar. No, pero está bien, pero bienvenido a todas las maneras de pensar, y bienvenido al debate de esto, pero sé que. El debate de esto, seriamente, estuvimos día y noche, yo no tengo ningún problema en hacerlo. No puede ser que un chico que tenga 12 años, 14 años, 30 a robar, te pega un tiro, y como es menor, se lo devuelven a dar a los padres. No, creo que... Ahí me parece a mí, ahora te voy a dar algunos mensajes que llegan, Javier. Creo yo que un pibe de 12 años no sabe a robar... No se escucha bien, no se escucha bien lo que... No tiene el micrófono abierto. ¿Fabiar me escuchás? Sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, decía, yo creo que un pibe de 12, 13 años, 11, 14, 15, no sabe a la calle a robar porque le falta un par de zapatillas, un plato de comida. Ya viene una ideología de vivir del robo, digamos. Un pibe de 12 años sale a robar porque aprendió a robar en la casa. Permitime, permitime disentir, permitime disentir. Yo creo que esas cosas suceden porque ese chico de 12 años, o 13 años, o 11, o ponle la edad que quieras, no tuvo la contención, quizás sí, en la casa que tenía que tener, no tuvo tener una contención en la cuestión educativa. Los chicos de esa edad tienen que jugar, no tienen que salir a robar. Lógico. Y sacan a robar muchas veces porque también como sociedad hagámonos cargo todos de que muchas veces esas personas son invisibilizadas, ¿entendés? Esos chicos. Durante años fueron. Por eso vuelvo a repetir, discutamos las cosas realmente y con profundidad. No es palo y bala. Para mí, si lo que están buscando en un título, no lo digo por ustedes, digo, algunos que yo diga palo y bala, no, no lo van a encontrar conmigo en eso. No lo van a encontrar, yo creo que la solución es una solución de, vuelvo a repetir, de justicia social, igualdad de oportunidades, de tener una escuela, una educación pública, salud pública, con más Estado eso se arregla, no con menos Estado. Con más Estado, inclusive si querés hasta con más Estado con presencia policial. Pero esto se arregla con más Estado, no con menos Estado. Permitime tenerte algunos mensajes que van llegando. Fabián Roxana de Santa Rosa dice que no queda claro lo que decís. Por acá, por otro lado, Antonia dice, hola, buen día. Perdón, hola, buen día. Estoy escuchando a Fabián. Acá en San Jorge, la escuela 49 estuvo 10 días sin clases antes de las vacaciones por falta de... el colegio no tiene ni agua ni gas. Maravilloso. Que hay vandalismo, por falta de alimento nada que ver, la mercadería que dan en los colegios es una vergüenza, dice garbanzo y lenteja. Cosa que los chicos no comen. Bueno. Bueno, allí que los chicos no... digo, acá se comió garbanzo, lenteja, de todo ese poroto, tipo de poroto, eso tiene que ver con lo que uno le inculca en la casa con la comida, ¿no? Pero hay alimentos sí que a veces dan vergüenza a lo que te dan, eso sí es verdad. Peor es que los alimentos se venzan en los galpones, eso es peor. Sí, sí, habría que decírselo a la ministra Petrobelo que sería que se venzan los alimentos de los galpones. ¿No? Hola. A las organizaciones sociales que hallaron acá en Varela que encontraron también mercadería vencida también. O sea, lo que estamos... Sí, también, también, a todos, la general y de la ley, a todos. Fabi, tengo una pregunta, porque el otro día me quedé con la duda, se ve que yo no ando mirando carteles en los palos. ¿Qué quisiste decir con eso? Sí, busquen, 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 que en las redes sociales van a encontrar que ponen carteles en los palos diciendo que los vecinos estamos cansados por la cuestión de la inseguridad. Por eso, si vamos a hacer esas cosas, no creo que se combata la inseguridad de esa manera. Yo vuelvo a repetir, y a la vecina le pido mil disculpas, a la vecina que dice que no le queda claro lo que digo, le pido mil disculpas, pero entiendo y creo, y trato de ser lo más claro posible. Le digo a la vecina, si lo que están buscando en mí es que yo diga que avalo la delincuencia, no lo van a encontrar. Si lo que están buscando en mí es que yo diga que es palo y bala, tampoco lo van a encontrar. Yo lo que digo, le digo a todos los vecinos de Florencio Varela, que en nuestro espacio político, en el municipio de Florencio Varela, trabajamos para mejorarle, no solo la seguridad, sino la vida de nuestros vecinos. Y para nosotros, solucionarle la vida y la seguridad de los vecinos, no es con palo y bala, sino con justicia social, dándole contención a nuestros pibes en los barrios, tratando de que le pueda llegar algo de lo que el Estado tiene que dar a nuestros barrios, porque nuestros barrios, lamentablemente, te vuelvo a repetir, 10.000 pymes se cerraron, cuántos puestos de laburo se perdieron, y todo eso, lamentablemente, es mano de obra en la calle, que está perdida. Y vuelvo a repetir, no justifico nada, pero por esas 10.000 fábricas, ponele, hay 200.000 personas que perdieron en el laburo, en esas 2.000 personas, y vas a tener más de uno, un loco, una persona que se le atraviesa, que se le cruza, que quizás se equivoque. Y la verdad que no es el motivo. Generemos puestos de trabajo, generemos posibilidades, generemos justicia social, generemos distribución de la riqueza, y muchas de esas cosas nunca se van a terminar. Yo el otro día se lo decía a un compañero de ustedes, un colega de ustedes, digo, mirá, puede haber 500.000 habitantes en Varela, 499.000 no lo robaron, robaron a uno, y yo voy a decir, che, no, la seguridad en Varela es perfecta, y va a saltar ese y me va a decir, qué perfecto si a mí me robaron. Y de eso no se va a acabar nunca, lamentablemente, lamentablemente, no es que lo justifico, digo, lamentablemente. Bueno, te vamos a dejar libre, igualmente quiero decir algo, o sea, el tema de la inseguridad, como lo hablábamos hace un rato, no viene de ahora, viene de hace aniares el tema de la inseguridad, el tema de los robos, el tema de los saqueos. Sí. Ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior... Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, Vivian, pero sí hay algunas diferencias, con este gobierno, con el anterior, con el anterior y con el anterior, digo. No tengo los números del tema de la incidencia del delito, en el 2000, por ejemplo, en el 2015, cuando se retira el modelo político al cual yo me siento identificado, y en este momento, la verdad no tengo los números, pero estoy absolutamente seguro que los números deben ser mucho más bajos cuando vos tenías un país con prácticamente pleno empleo. Te puedo asegurar que el radar empezó siendo más que nada policial, y te puedo asegurar que los robos y los saqueos existieron siempre, y lo único que me gustaría, te vuelvo a repetir, es que alguna vez en este país tiraron todos para el mismo lado, y no cada cual para su bolsillo, y para beneficios propios. Y que pudiéramos sacar algo de... No, en eso Vivian estoy absolutamente de acuerdo, y te vuelvo a repetir, me parece que hacer lo que vos estás pidiendo es discutir la cosa con seriedad. Si se quiere, hasta filosóficamente, pero con seriedad. Con seriedad, y otra de las cosas que quiero dejar, la tranquilidad al vecino de Florencio Varela, nuevamente, es que se queden tranquilos los vecinos de Florencio Varela, que de nuestro espacio, y de la Intendencia, y del Intendente Andrés Watson también, digo, estamos trabajando para que estas cosas mejoren día a día en Florencio Varela. Lamentablemente, la situación nos hace que todo sea más complejo. Pero vuelvo a repetir, yo creo que si cambia la cuestión económica del país, y las empresas vuelven a abrir, y el trabajo vuelve a reflotar, y todo ese tipo de cosas, me parece que vamos a poder paliar bastante bien este tema. Creo que vamos a tener que esperar unas próximas elecciones presidenciales. Esperemos, esperemos, y ojalá que sea con suerte para todos los argentinos. Así que nada, agradezco tu llamado, Vivian, agradezco a tu colega, y bueno, espero que el vecino haya entendido que no justifico, porque por muchos lugares estuvieron diciendo eso, yo no justifico la delincuencia, lo que sí digo es que no podemos discutir seguridad o inseguridad si no hay justicia social. Nada más que eso. Un beso grande, Fabi, cuídate. Gracias, igualmente, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Fabián Eiras, concejal de Florencio Varela, del Movimiento...